El primer arribo, se inició la temporada, estamos muy contentos por eso. Y bueno, este es el joven de la clase Antártica, como os decía, vino con 70 tripulantes. En el día de hoy va a terminar de subir todo el pasaje, que son en total 112. Ya tenemos todo armado en el escáner de puerto para el control de equipaje. Y bueno, en este momento, como ven, están cargando víveres. Es una expedición de Antártida. Claro, sí, 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 son del grupo Antártico, de los que son Antárticos, se va para el sur a trabajar allá. Bien. Bueno, te consultábamos también si retornas después al final de la temporada para el puerto de Madrid, o no sabemos todavía. Comúnmente este barco arranca acá y termina acá. En este momento no lo recuerdo, como dije anteriormente, pero más tarde reviso, chequeo la lista y les aviso. La seguridad hoy en el puerto tiene que ver y está relacionada justamente con el inicio de la temporada de crucero, ¿verdad? Exactamente. Hoy está muy estricto, hay que cumplir con el protocolo de PIP, que es muy estricto el control de las personas que ingresan y egresan de puerto. Por eso, como ven, está dividido en dos el muelle, lo que es fragata del lado sur, crucero al lado norte. Y sí, el control fue muy estricto por ese tema. ¿Cuál es el control más allá de subir y bajar o llegar hasta en colectivo? Bueno, el tema es que tiene que estar identificado todas las personas que entran. No puede entrar nadie que no esté relacionado con la actividad del crucero. Por eso mismo, cuando quisieron entrar, que a último momento llegaron las listas de todos ustedes, hubo que controlar uno por uno, DNI, persona y todas las personas que entraron. Hoy fue un día típico porque fue la apertura de la temporada de crucero y hubo que identificar a todos y eran muchísimas personas. ¿Hoy comienzan las escuelas también? Ahora termina este acto que se está realizando en cubierta y ya empiezan a entrar las escuelas. Recordarnos la cantidad de temporada de cruceros que van a estar ingresando. 49 buques anunciados.